Señorías, señorías, también saludo a los escasos consejeros presentes. Falta, sin duda alguna, un consejero fundamental, consejero que ha propiciado y ha hecho posible el presupuesto. Falta, precisamente, quien debería darle credibilidad, señor Bernal. Sin embargo, seguramente debe estar ya preparando el plan de reequilibrio económico-financiero que va a alterar sustancialmente el presupuesto que aquí se va a aprobar con los votos exclusivos del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, estamos, en cierto modo, ante un ejercicio de pantomima, al igual que ocurrió con el presupuesto del año pasado. Aunque alguno de sus señorías apele a Dios desde sus tribunas, eso es lo que, sin duda alguna, nos encontraremos próximamente. Es un presupuesto que, sin duda alguna, viene condicionado, eso es obvio, por la situación económica, viene condicionado por las posibilidades, en definitiva, de ingresos que tiene el presupuesto de esta y de cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país. Viene condicionado por las políticas europeas. Viene condicionado, de forma inexorable, por la modificación que en su día se hizo del artículo 135 de la Constitución, que condiciona toda política económica de forma prioritaria al pago de la deuda, relegando, en consecuencia, el resto de la actividad económica y de la política económica a un segundo plano. Tenemos, por tanto, un condicionamiento de partida importante. A ese condicionamiento hay que añadirle también la política fiscal que el Gobierno de la Nación viene llevando a cabo y que tiene, naturalmente, consecuencias sobre las posibilidades fiscales de las distintas comunidades autónomas. A eso, también, naturalmente, hay que añadir también las peculiaridades del propio sistema de financiación económica, un sistema de financiación autonómica que hace que la región de Murcia y otras comunidades autónomas, no solo la región de Murcia, se vean, sin duda alguna, perjudicadas, sin que exista ningún mecanismo de compensación directo o indirecto, como podría ser, por ejemplo, a través de los presupuestos generales del Estado. En consecuencia, una política de ingresos alternativa, distinta, con una persecución efectiva del fraude fiscal por parte del Gobierno de la Nación, en colaboración también, sería factible, sería posible, en colaboración con las comunidades autónomas, se podrían obtener más ingresos con los que hacer frente a la difícil y a la dura situación económica. Estamos muy por debajo de la media europea en contribución fiscal. Es más, hemos bajado en los últimos años en contribución fiscal media con respecto a otros países de la Unión Europea. Y, si hablamos de fraude fiscal, nos situamos como uno de los países más defraudadores, fiscalmente, de la propia Unión Europea. Cuando la propia vecina Francia hace alarde y propaganda, precisamente, del valor que tiene y la repercusión que tiene en términos de recaudación cada puesto de trabajo en la hacienda pública francesa. Cada inspector de trabajo, cada inspector de hacienda de Francia tiene una repercusión en términos de recaudación de ingresos que hace, precisamente, que tenga una importancia que aquí, sin embargo, no la tiene. Aquí, todo lo que tiene que ver con la agencia tributaria, pues, se utiliza de forma torticera e ideológica y con el único criterio de salvaguardar, en definitiva, a quienes defraudan de manera importante a la hacienda pública en otro país. Eso sí, perseguir a los pequeños y medianos empresarios, perseguir, en definitiva, al pequeño fraude o irregularidad que pueda haber fiscalmente, para eso no hay ningún tipo de problema. Y ese es, en definitiva, el contexto en el cual hay que entender el presupuesto que tenemos este año. Sin ese contexto no se puede, de ninguna forma, entender el presupuesto. Ahora vayamos a las particularidades propias del propio presupuesto que tenemos en la región de Murcia. Un presupuesto que tiene un techo de gasto, que es el que se fijó en esta Asamblea Regional a indicación del propio Gobierno de la región de Murcia, ¿podría haber sido mayor el techo de gasto? Sin duda alguna. ¿Podrían haberse incorporado, en definitiva, dentro del propio presupuesto, algunas partidas dentro del techo de gasto que no hubiesen computado, en definitiva, en esa limitación, o que hubiesen quedado exentas del propio cómputo de déficit atribuido a la región de Murcia? Se podía, incluso recurriendo al pérfido artículo 135 de la Constitución modificado, en dicho artículo hay, se establece una excepción cuando se trata de catástrofes naturales. Pero lo único que se computa en el propio presupuesto como excepción es un préstamo, atención, un préstamo del Banco Europeo de Inversiones que tiene que devolver la comunidad autónoma a Europa, no es el Estado el que interviene directamente, y en cualquier caso se trata de un préstamo de cincuenta y tantos millones de euros. Eso es lo único. Todas las otras intervenciones que se puedan llevar a cabo de motu propio por parte de la comunidad autónoma para la recuperación de Lorca se podría, a lo mejor, incorporado y, sin embargo, no se incorpora porque no hay más inversión que la prevista en el préstamo del BEI, que luego, como no se cumplirá, se irá desplazando año a año, como ha ido ocurriendo. Hay otro condicionamiento del propio presupuesto demoledor, el condicionamiento de la desalinizadora de escombreras. 600 millones de euros que hay que pagar de aquí hasta el año 2034. De una desalinizadora que el único uso real que tuvo y para lo que en verdad se hizo fue ni más ni menos que para legitimar a lo largo y ancho de la región de Murcia los distintos convenios urbanísticos que afloraron en la época de la especulación del ladrillo. Esa fue la única misión, ese fue el único sentido que en su día se le dio a la desalinizadora de escombreras, garantizando, en definitiva, que distintos convenios, por muy alejados que se encontraran geográficamente de la desalinizadora de escombreras, sirviese como legitimador jurídico, aunque ahora los tribunales de justicia lo están poniendo en cuestión, como legitimador jurídico para la realización de convenios urbanísticos, dados los informes negativos de la propia Confederación Hidrográfica del Segura. 600 millones de euros para el pelotazo urbanístico de la región de Murcia y ahora tenemos que hacernos cargo, todos los ciudadanos de la región de Murcia, de esa obra que no tiene absolutamente ningún sentido. A eso también hay que añadir otro acondicionamiento, los 200 millones de euros de deuda que se asumen como deuda pública del propio aeropuerto de Corvera, una pelota caliente con la que no se sabe qué hacer. Ese es otro acondicionamiento sin duda alguna importante. A eso hay que añadir los restos que quedan, en definitiva, de una televisión autonómica que se utilizó de forma manipuladora exclusivamente para los intereses del partido que sostenta el Gobierno, para el culto a la personalidad también de nuestros dirigentes, particularmente del presidente Valcárcel, y que ha supuesto un costo para las arcas públicas sin duda alguna considerable, en lugar de hacer un planteamiento sensato, racional, basado en el sentido común, basado en un acuerdo, por ejemplo, con la RTVE pública española, con RTVE, con el fin de disponer de un instrumento de información, y no solo de información, sino también de formación cultural, de identidad de la cultura de la propia región de Murcia, en lugar de apostar por ese modelo, se apostó por un modelo que tuvo que sufrir un frenazo en seco, porque, sin duda alguna, fue un modelo más tardío que otros, pero la deriva hacia la que nos encaminaba era similar, sin duda alguna, a la que finalmente ha resultado en otros canales autonómicos de nuestro país. Por tanto, ese es otro acondicionamiento importante del propio presupuesto que, sin duda alguna, debemos tener en cuenta. El presupuesto, como el mismo término indica, es eso, es un presupuesto, es algo que se presupone que se ha de materializar, que se ha de concretar. Sin embargo, y más ahora, en época de crisis, nos encontramos con que los presupuestos de los últimos años no se cumplen, se incumplen de manera sistemática, sufren alteraciones por parte del propio Gobierno con los planes de reequilibrio financieros, con intervenciones incluso en ocasiones por parte del propio Gobierno de la Nación. A esas alteraciones hay que añadir desviaciones propias, intrínsecas del propio presupuesto a lo largo de los años, particularmente la del Servicio Murciano de Salud. Es la que más desviación sufre año a año, de entre 400 y 500 millones de euros sobre lo inicialmente previsto, lo cual indica claramente que es un presupuesto poco fiable, un presupuesto que, en modo alguno, hay garantías de que se vaya o se pueda cumplir. Otros presupuestos, otros ámbitos del presupuesto que también sistemáticamente se incumplen, todos aquellos que tienen que ver con la Consejería de Obras Públicas, se vienen incumpliendo de forma sistemática. Lo presupuestado para Lorca también se incumplirá nuevamente en el año 2014, como se ha incumplido en el año 2013, porque, a fin de cuentas, no es ni más ni menos que una repetición de lo que ya había en el año 2013. Otra cosa es que se plantee como inversión plurianual y se haga una previsión en el horizonte temporal para varios años, pero no es así, se repite sistemáticamente un año tras otro. Ese es otro elemento importante a tener en cuenta y a considerar del propio presupuesto. Hay análisis que se han hecho, se han realizado. Yo tengo aquí el análisis que se hace por parte de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y es demoledor. A cualquiera que tenga la oportunidad de leerlo, en cada uno de sus ámbitos, en la Consejería de Educación, Fomento y Empleo, en todos los programas que tienen que ver específicamente con educación, con política social, en la Consejería de Sanidad y Política Social, los programas que tienen relación con la igualdad, la inmigración, programas de la Consejería de Presidencia o de la Consejería de Sanidad y Política Social en prevención y promoción de la salud, pues son claramente demoledores en cuanto a su resultado. Bueno, no hace falta solo que lo diga la red de lucha contra la pobreza, pero todos hemos podido constatar cómo en prevención y promoción de la salud en el programa de ayuda a la lucha contra el SIDA se consigna tan solo un euro. Supongo que será que se consigna un euro porque se espera algún ingreso adicional. No sabemos cómo se producirá, pero desde luego no se ha concretado. No se ha concretado. Yo tengo la confianza de que si se consigna ese euro es porque, efectivamente, de alguna forma se materializará un incremento sustancial, sobre todo teniendo en cuenta todas las medidas que se están adoptando de restricción en materia sanitaria hacia los inmigrantes. También, como consecuencia del incremento de la exclusión social, el problema puede ser, sin duda alguna, muy grave si se produce un repunte de esta enfermedad. Y esta enfermedad solo se lucha de una forma inteligente con la prevención y la promoción de la salud. La consignación de un euro, pues, sin duda alguna, esperemos que no sea tal. Y aunque no se ha dado ninguna explicación en la Comisión de Economía sobre ese particular, sobre ese euro, pues sí que convendría, de alguna forma, algún compromiso concreto y explícito cuando se salga aquí a la tribuna. Porque que hayamos nosotros consignado con un euro alguna partida simbólicamente, precisamente, en espera de que se puedan ingresar más con las enmiendas que hemos planteado en la ley de acompañamiento y también en el propio articulado, pues bueno, existe una vinculación. Pero en el caso concreto de un partido que sustenta al Gobierno, pues, sin duda alguna, merecería la pena una explicación acerca de ese euro en la lucha contra el SIDA. Es decir, si ciertamente eso se va a corregir de manera clara, de manera clara, es decir, se va a corregir y efectivamente se van a consignar una mayor cantidad. Me gustaría que, de forma clara y no de forma, y no de una forma poco clara, ambigua, es decir, una forma clara y contundente se dijera aquí en esta tribuna que no, que eso se va a corregir, que ese euro realmente no es tal y que se espera que finalmente, pues, tenga una consignación y que efectivamente va a ser así. Porque si no, desde luego, resultaría un poco, resultaría una broma esa consignación que se plantea de un euro. Hay otras partidas en las que también se consignan de carácter social y de distinta naturaleza en las que también se consigna un euro. Yo imagino que es precisamente para dejar la partida abierta en espera de que se pueda ingresar más. Aunque, por otro lado, el propio plan de reequilibrio económico-financiero anunciado por el señor Bernal, a lo que apunta, es precisamente a todo lo contrario, a una nueva vuelta de tuerca y a un nuevo recorte. Porque, a fin de cuentas, y ya lo han dicho muchos expertos, yo ya lo he dicho hasta la saciedad, he utilizado como aval a muchos expertos en economía, premios Nobel, etcétera, etcétera, que han puesto de manifiesto que las medidas de recorte de austeridad, de austeridad en lo social, no de austeridad en otros ámbitos que, sin duda alguna, se tienen que practicar, pero de austeridad en lo social, conducen, precisamente, a todo lo contrario de lo que se pretende. Y eso se lo he dicho por activa y por pasiva aquí al señor Bernal, que hoy no ha venido a avalar su presupuesto, no ha querido venir a avalar su presupuesto. Yo eso lo he dicho por activa y por pasiva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señorías? Que se ha cumplido el pronóstico. Finalmente, el déficit público se incumple, somos la comunidad autónoma más incumplidora en déficit público, la deuda pública también se incrementa y, para el horizonte del año 2014, nos acercaremos o llegaremos o incluso superaremos los 6.000 millones de euros de deuda pública. Ese es el resultado de las medidas que ha aplicado el señor Bernal. Pues ha fracasado de una forma rotunda y ha fracasado de una forma clara, porque las medidas de austeridad social a lo único que conducen es a ese resultado. Por eso, nosotros creemos que hay que hacer un planteamiento más audaz, un planteamiento valiente, un planteamiento en el que se propicien, sin duda alguna, por un lado, recursos instrumentales que permitan salir de la tenaza económico-social en la que se encuentra la región de Murcia. También hay que hacer un planteamiento de exigencia firme al Gobierno de la nación para que tal compensación se dé. Yo esperaba, sinceramente, que la convención del sábado del Partido Popular no fuese tan solo un fotocall, sino que también tuviese la virtualidad de un pronunciamiento claro por parte del señor Rajoy, en el sentido de que se iba a compensar a la región de Murcia. Pero, claro, con todas las loas que se llevaron a cabo y con lo bien parada que apareció en la región de Murcia, pues es difícil que el señor Rajoy se haga eco de los problemas reales y profundos que tiene la región de Murcia en materia de paro, en materia de pobreza, en materia de exclusión social, en materia de desigualdades sociales, de déficit de infraestructuras con respecto a otras comunidades autónomas. Claro, cuando se le pinta un panorama tan bello, pues Rajoy se debió ir pensando, bueno, ¿cómo voy a compensar yo una región de Murcia tan maravillosa, tan estupenda, después de 18 años con un presidente encumbrado en el culto a la personalidad? Pues, lógicamente, pues no sé de dónde puede venir tal compensación. Sin embargo, esta es absolutamente necesaria. Esta compensación es absolutamente indispensable. Esta compensación es absolutamente indispensable y por eso nosotros hemos presentado enmiendas que van en ese sentido, en el sentido de la compensación. También enmiendas en el sentido de que se propicien más ingresos a las arcas públicas. Algunas de esas enmiendas, pues han tenido fruto, en algunas ocasiones de manera directa, en otras ocasiones se ha tenido su fruto de manera tardía, posterior, pero al final se ha ido asumiendo la idea de que, indefectiblemente, pues efectivamente el problema está en los ingresos. O hay más ingresos y los ingresos los hay, pueden venir ingresos, porque si las desigualdades sociales se incrementan, crecen, aquellos que más tienen, que más ganan, sin duda alguna pueden y deben aportar más. Y, de hecho, se ha producido un crecimiento importante de la riqueza de aquellos que disponen de la mayor riqueza de nuestro país. De hecho, se ha producido un incremento, es paradójico, pero se ha producido, así como se ha producido una disminución de la compra de viviendas en nuestro país, salvo aquellas que compran los fondos de inversión buitres, que aprovechan la bajada de precios y sí que invierten en viviendas en nuestro país, en general los bienes y servicios esenciales de uso corriente por parte de la comunidad han decrecido. Sin embargo, los bienes de lujo, joyas, los bienes suntuarios, se han incrementado. Y eso es lo que suele ocurrir en una situación en la cual se incrementan las desigualdades sociales. Eso se ha producido, ahí sí que se ha producido un incremento significativo. Por eso, nosotros creemos que el presupuesto debe de contemplar en una doble vertiente, por un lado, más ingresos, aunque el margen de maniobra, aquí no se trata de hacer una carta a los Reyes Magos, el margen de maniobra ciertamente es escaso, pero sí que se pueden obtener más ingresos, sí que se puede producir una redistribución mejor de los recursos que hay en el propio presupuesto, y al mismo tiempo se puede y se debe reclamar y exigir al Gobierno de la Nación una compensación. Se debe llegar a un acuerdo para que la región de Murcia sea compensada por el agravio que sufre. Se habla, y lo dice el Partido Popular, 4.200 millones de euros de deuda histórica. Se dice, además, 250 millones de euros son los que se pierden anualmente. Bueno, ya lleva Rajoy gobernando dos años. Algo habrá que hacer o algo se tendría que haber hecho. No hay ningún tipo de problema en este sentido para adoptar algún tipo de compensación. Pero no, no se hace eso. No solo eso, sino que se aprovechan los presupuestos generales del Estado para rebajar la inversión en un 27%. Es decir, el maltrato se incrementa aún más desde que está gobernando el señor Rajoy. Las universidades públicas piden auxilio en la región de Murcia y no se hace absolutamente nada. Plantean y presentan a los grupos parlamentarios una sugerencia de enmienda con el fin de corregir su situación de déficit crónico en materia presupuestaria. Y se les hace caso omiso por parte del Grupo Parlamentario Popular cuando es un motor fundamental y esencial en la región de Murcia para salir de la situación de crisis en la que se encuentra. No se hace absolutamente nada en este sentido. Nosotros creemos, señorías, que es posible corregir el presupuesto que se nos plantea. Se puede y se debe corregir. Por eso planteamos, y voy a hacer sucintamente, el repaso de algunas enmiendas que consideramos que son fundamentales, algunas de carácter, como he dicho, instrumental y otras son específicas y que podrían servir. Presentamos una enmienda en la que planteamos la supresión de un crédito ampliable que a nuestro juicio no tiene ningún sentido y es aquel que hace referencia a la posibilidad de ampliar en gastos improductivos de publicidad y propaganda. Yo no veo el sentido que pueda tener el que se pueda plantear en este sentido una propuesta de esa naturaleza por parte del Gobierno y eso aparece en los presupuestos en el articulado. También la supresión de las pagas extraordinarias de los empleados públicos. Nosotros presentamos una enmienda para que no se aplique esa supresión. ¿Por qué? Aquí sí, y en la comunidad valenciana que soporta un déficit y una deuda acumulada mayor que la región de Murcia, sin embargo, no se va a aplicar esa supresión de las pagas extraordinarias, que todos sabemos la repercusión demoledora que tiene sobre la demanda interna de la economía de la región de Murcia, sobre el propio consumo. Las reducciones de las retribuciones en los propios empleados públicos tampoco tienen a nuestro juicio sentido. Planteamos una enmienda que va orientada precisamente a garantizar una mayor transparencia en el ejercicio y ejecución del propio presupuesto de la comunidad autónoma. Planteamos que trimestralmente la Consejería de Economía y Hacienda informe a la Comisión de Economía y Hacienda del presupuesto y presupuesto de la Asamblea Regional de las operaciones de endeudamiento concertadas durante ese periodo de tiempo, indicando sus principales características, así como el estado global de la deuda, detallando su cuantía, plazos de amortización, intereses abonados, tipos de interés concertados y otras características de las mismas. ¿Qué problema hay? Si nosotros somos los depositarios de la soberanía popular, nosotros somos los que aprobamos el presupuesto, ¿por qué no tenemos el derecho en ser los conocedores de cualquier cambio que se produzca sustancial en el propio presupuesto, y particularmente aquel que tenga que ver con la propia deuda de la comunidad autónoma? Eso es, sin duda alguna, un rechazo a esa enmienda, una manifestación clara de la falta de transparencia que tiene el Gobierno de la región de Murcia. Hubo otra enmienda en la que planteamos que todas las obras realizadas con financiación total o parcial de la comunidad autónoma o de sus organismos autónomos deberán respetar la normativa vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas. Por la intervención general se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este requisito con carácter previo a las autorizaciones de pago de certificaciones de las obras correspondientes. En definitiva, garantizar en todos los extremos que la ley, en todo lo que tiene que ver con la supresión de barreras arquitectónicas, se cumpla, porque hemos podido constatar que no siempre, desgraciadamente, eso se ha cumplido. O la propuesta recurrente, que ahora, gracias a la iniciativa de Izquierda Unida, tal vez se pueda ver concretada y plasmada en la Junta de Andalucía, de creación de una banca pública regional. La banca privada puede operar perfectamente con los productos financieros que estime oportunos y con las regulaciones que deben de ser, sin duda alguna, fundamentales por parte de los organismos reguladores del Estado. Trabajos que no han hecho hasta ahora y que esperemos que a partir de ahora hagan, después de la gran estafa en la que nos han sumido en nuestro país y en el mundo. Pero una banca pública regional que no opere con productos financieros especulativos, una banca pública similar a la que, como ya he comentado en más de una ocasión, pues hay en Noruega o como hay, por ejemplo, en el Estado norteamericano de Dakota del Norte. Una banca pública que preste créditos a la pequeña y mediana empresa de la región de Murcia, aquella que presente proyectos innovadores, generadores de empleo y orientados al cambio del modelo productivo, así como a la economía social y las cooperativas. Naturalmente, pues a un tipo de interés menos oneroso que el que actualmente, pues cuando concede, concede la banca privada, esa misma que nos ha metido en una situación dramática y también a la que con dinero público, pues estamos salvando y que es la responsable de gran parte de la deuda que el Estado ha ido asumiendo y del déficit público que tiene. Otra propuesta, señorías, una propuesta que ha sido asumida por dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Tomen nota, tomen nota. Ha sido asumida por la comunidad de Castilla y León y por parte de la comunidad de Extremadura, gobernadas por el Partido Popular. Y en Castilla y León, por mayoría absoluta, del Partido Popular. Y es, ni más ni menos, que se cumpla la ley. Que los empleados públicos que devengaron en el verano del año 2012 parte de la paga extraordinaria, les sea, en consecuencia, retribuida esa parte devengada. Y que no fue, en su momento, retribuida de manera ilegal. Y digo de manera ilegal porque distintos tribunales de justicia se están pronunciando a favor de los demandantes, en contra de los demandados, que además tienen no solo que pagar la parte devengada de los empleados públicos, que efectivamente realizaron, sino además están siendo condenados en costas, esas Administraciones públicas. En consecuencia, lo sensato, incluso desde un punto de vista puramente económico, sería aceptar la enmienda y pagar la parte devengada. Porque de esa forma, también desde el punto de vista económico, ahorraríamos sentencias de tribunales en los que sería, sin duda alguna, la Administración regional condenada en costas. Por tanto, supondría un ahorro. A parte de que es algo que se tiene que hacer porque hay que cumplir la ley, porque esa parte ha sido devengada. Por eso, recientemente se aprobó, por la vía rápida de urgencia, precisamente para garantizar que no se vaya a cobrar la paga extraordinaria, la mitad de la paga extraordinaria aproximadamente, del verano del año que viene, se aprobó precisamente que tuviese efectos a partir del 1 de diciembre para evitar el devengo de 30 días del mes de diciembre que corresponden con el mes de julio del año 2014. Precisamente es lo que no se hizo. Luego, precisamente, esa ley recientemente aprobada sirve, además, de argumento jurídico, sirve de argumento jurídico para legitimar la propuesta que nosotros ahora mismo estamos haciendo, incluso para quien quiera judicialmente demandar a la comunidad autónoma para que se le pague la parte devengada, también puede utilizar esa ley como argumento que, además, está muy bien argumentada porque seguro que la mano del señor Campos ahí intervino en la argumentación de la ley que él mismo firma. Y, por tanto, ese argumento jurídico va a servir precisamente para garantizar precisamente que se retribuya a los... Por tanto, esta enmienda es de sentido común que sea aprobada. También presentamos otra enmienda, señorías, que van en el sentido de... Un conjunto de enmiendas que van en el sentido de corregir las desigualdades sociales. Y así planteamos en el articulado que durante el ejercicio 2014 la comunidad autónoma asumirá el coste íntegro del contrato de alquiler de aquellas familias o personas que vayan a ser desahuciadas por impago justificado del mismo. Motivado por impago, que sea justificado, sin duda alguna, motivado por la crisis económica y el desempleo. En definitiva, no permitir bajo ningún concepto que ninguna familia sea literalmente arrojada a la calle. Eso no se puede admitir bajo ningún concepto, sobre todo si queremos cumplir lo que dice el artículo 47 de la Constitución del derecho a una vivienda digna. Ese derecho se tiene que cumplir. También habla el artículo 47 de la Constitución que se luchará de manera efectiva contra la especulación inmobiliaria. También lo dice el artículo 47. Sin embargo, ese en su momento se incumplió. Sin embargo, el otro no se cumplió. Planteamos también que el Gobierno de la región presente un proyecto de ley a la Asamblea Regional en el primer trimestre del año 2014 para agravar fiscalmente a las personas jurídicas inmobiliarias y bancos que sean propietarias de viviendas sin ocupar. No puede ser que haya familias que no tengan una vivienda y, sin embargo, haya una gran cantidad de viviendas vacías en poder de inmobiliarias y bancos. En consecuencia, hay que movilizar ese parque de viviendas vacías con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. También planteamos que el Gobierno regional cree una oficina para el alquiler social de viviendas con el fin de mediar entre arrendadores y arrendatarios estableciendo precios regulados. La comunidad autónoma sería voluntaria, lógicamente, sería voluntaria para aquellos que quieran arrendar, pero tendría la garantía de que la comunidad autónoma garantizaría mediante la suscripción de un seguro el contenido y continente de las viviendas arrendadas. En consecuencia, tendría la garantía de un mediador, que sería la comunidad autónoma, que se encargaría del arriendo directamente y, al mismo tiempo, de la suscripción de ese seguro. ¿Qué finalidad tiene? Pues garantizar que las familias tengan acceso a la vivienda. También proponemos, en este sentido, otra enmienda para que, a través de la Consejería de Educación, se cree y gestione en el ejercicio 2014 un banco público de préstamo de libros de texto. Para ello, se elaborará una normativa específica en el primer trimestre del año 2014. La lógica del préstamo se va imponiendo, pero creemos que, más allá de la acción voluntariosa que puedan llevar a cabo asociaciones de madres y padres de alumnos, una regulación y ordenación del préstamo de libros por parte de la Consejería de Educación, pues haría mucho más factible que, finalmente, se cumpliese el objetivo, en definitiva, del préstamo de libros. Otra enmienda, esta es transversal y afecta a distintas consejerías y tendría unos efectos positivos multiplicadores. Al menos, aunque vayan a votar en contra, tómenla en consideración desde el punto de vista de la reflexión. El Gobierno regional promoverá un acuerdo con las organizaciones agrarias y ganaderas, a fin de que éstas provean, con una parte de sus productos, a un banco regional de alimentos, cuyo destino sería diverso. Por un lado, gestores públicos o privados de comedores escolares. Es decir, que los catering, en lugar de contratar directamente a la superficie comercial, tendrían una parte de la provisión de sus alimentos directamente de los productores, de agricultores y ganaderos. Hay experiencias ya en algunas comidas autónomas y con algunos centros escolares en este sentido. Comedores sociales públicos o gestionados por ONGs. Es decir, garantizar que directamente parte de la producción agrícola y ganadera vaya, pues, para garantizar que cualquier ser humano que no pueda llevarse un bocado al estómago pueda comer, en definitiva, garantizar la alimentación. La venta directa a mercados de abasto regionales a precios convenidos con productores y minoristas, de tal manera que se garantice una salida de la producción sin ningún tipo de intermediación y, en consecuencia, pues, gane el consumidor y gane el productor que puede vender, al menos garantizando, pues, el precio o el coste de producción que haya podido tener y un pequeño beneficio. Ayuda alimentaria a la cooperación al desarrollo y aquí, concretamente, yo especifico, pues, al pueblo saharaui con el que tenemos una deuda histórica importante. Una parte del coste de los productos en el ámbito de los comedores escolares sería financiada, lógicamente, por las cuotas de las familias que realizan en los citados comedores escolares y, para ello, pues, también se elaboraría una normativa específica. Es un planteamiento este, transversal, beneficiaría organizaciones agrarias y ganaderas, facilitaría la regulación también de la producción de los precios de los productos agrícolas y ganaderos a la baja, ya que hay un desfase enorme, precisamente como consecuencia de la intermediación, lo cual lleva a que se vendan productos con un 800 o incluso un 1.000% por encima de su valor de venta inicial directa por parte del productor, pero, además, tendría una función social de lucha contra situaciones de desigualdad importante. Esto es algo novedoso aquí en la región de Murcia, sería novedoso, pero no es algo novedoso en el mundo. Los Estados Unidos, el Gobierno Federal de los Estados Unidos adquiere parte de la producción agrícola y ganadera todos los años y la utiliza precisamente para su distribución entre los comedores sociales que hay repartidos a lo largo y ancho de los Estados Unidos, donde también hay un porcentaje importante de pobres y personas necesitadas. También se hace acopio estratégico de parte de la producción agrícola y ganadera por parte del Gobierno Federal. Pero esa función perfectamente se puede hacer. Lo digo para aquellos que tengan una lógica liberal en su cabeza, pues les pongo el ejemplo de los Estados Unidos donde ese tipo de actuaciones pues se viene llevando a cabo con aplauso y satisfacción de los agricultores y ganaderos norteamericanos. Por tanto, es una medida que sería sin duda alguna positiva y se podría plantear y se podría experimentar en este sentido y tendría pues posibilidades importantes. Otra enmienda que también va orientada a la lucha contra la desigualdad, todas están orientadas a la lucha contra la desigualdad porque, como dicen los más importantes expertos en economía, la causa principal de la crisis económica que tiene cualquier país, que tiene el mundo, que tiene nuestro país, que tiene la región de Murcia es la desigualdad, la desigualdad social. Incluso cuando se ha hecho referencia al informe PISA anteriormente y a los resultados del informe PISA, la causa real, profunda de los malos resultados en la región de Murcia no es el sistema escolar porque el sistema escolar es el mismo en La Rioja que aquí y sin embargo los resultados son totalmente dispares. la causa real es la desigualdad, la causa real es las condiciones socioculturales de las familias, la causa real es que el porcentaje de familias que se había a leer en finales del siglo XIX es considerablemente menor en la región de Murcia que en otras comunidades autónomas. Por eso los resultados son tan malos en Murcia, en Andalucía, en Extremadura y también paradójicamente en las Islas Baleares donde la situación socioeconómica ahora es considerablemente mayor que la de la región de Murcia y que la media como consecuencia del impacto que el sector turístico ha tenido en los últimos años desde los años 60 en adelante en las Islas Baleares. Sin embargo, ¿por qué las Islas Baleares se encuentran según el informe PISA también en esa situación? Porque las desigualdades aunque se ha producido ese crecimiento económico tan importante no se ha equilibrado suficientemente y porque efectivamente hay una remora si las transformaciones económicas son más rápidas que las transformaciones culturales y en este sentido todavía sigue anclada las Islas Baleares en una misma situación desde el punto de vista estadístico de analfabetismo social que el que había en la región de Murcia a finales del siglo XIX. de hecho hay un estudio que habla del analfabetismo en nuestro país distribuido geográficamente que había en nuestro país en el año 1870 y curiosamente donde más analfabetismo había coincide con los peores resultados del informe PISA Murcia Baleares Andalucía y Extremadura y donde menos analfabetismo había precisamente por la estructura de la propiedad de la estructura de la tierra las zonas más del norte de nuestro país los resultados del informe PISA son mejores las desigualdades sociales en definitiva son la causa principal de la crisis económica luchar contra las desigualdades sociales es luchar de manera efectiva contra la crisis económica. Otra propuesta que hacemos en este sentido de urgencia sería que el Gobierno regional garantice el funcionamiento de comedores escolares durante los periodos vacacionales de 2014 para aquellos niños y niñas que presenten necesidades al respecto por falta de recursos económicos algunas familias pueden garantizar que sus hijos puedan comer gracias a una beca una beca que se ha reducido progresivamente sobre todo desde el año 2010 de una forma brutal bien es cierto que ha habido un repunte este año en el presupuesto para el año 2014 en educación en becas de comedor pero el desfase con respecto al año 2010 todavía sigue siendo muy grande la brecha y sin embargo las necesidades se han incrementado en consecuencia garantizar que aquellos niños y niñas que al menos pueden comer una vez al día en el comedor escolar gracias a una beca que garantiza que eso sea posible pues garantizar que puedan seguir haciéndolo en el periodo vacacional porque si no solo podrán comer en muchos casos pan con pan o ni siquiera eso es una enmienda que yo creo que sería perfectamente factible aquí además la dejamos abierta para que sea el propio gobierno el que lo regule en función de los comedores que estime oportunos o agrupándolos o por zonas en fin ahí la regulación y el planteamiento y la propuesta es lo suficientemente abierta que no hay dinero se puede alegar falso si hay que quitarlo de pegarle un bocado a la televisión autonómica se le quita la televisión autonómica si hay que quitarlo de gastos de publicidad y propaganda se quita de gastos de publicidad y propaganda pero no se puede permitir que haya nadie en la región de Murcia que tenga que pasar calamidades de esa naturaleza lo sí que es perfectamente posible otra enmienda que tiene que ver con el impuesto de depósitos bancarios que todavía pues no se ha concretado los depósitos bancarios fueron un impuesto que se implantó inicialmente en Extremadura luego posteriormente en Andalucía el gobierno del Partido Popular lo recurrió ante el Tribunal Constitucional porque consideraban que era ilegal como muchas otras cosas el Tribunal Constitucional dijo que no que era perfectamente legal y entonces como no le gustaba que fuese legal pues lo que hizo fue imponer el tipo cero y en consecuencia cargarse de facto la viabilidad del impuesto de depósitos bancarios inicialmente aunque sí tenía que devolverle a Extremadura la cantidad de dinero retenida y que retenida como consecuencia de los efectos del recurso de inconstitucionalidad con lo cual Extremadura se ha encontrado con una enorme alegría que seguro yo voy a ir aquí a los consejeros los tres que hay seguro que sería una enorme alegría que repentinamente pudiéramos recibir 200 o 300 millones de euros repentinamente como consecuencia pues eso es lo que ha pasado con Extremadura que se ha encontrado con el regalo un regalo maravilloso de algo más de 200 millones de euros como consecuencia del impuesto de depósitos bancarios lo que sí que se puede ingresar más con una política fiscal alternativa no sabemos lo que va a hacer el gobierno de la nación no sabemos si el gobierno de la nación va a crear un impuesto de depósitos bancarios y en consecuencia los va a asumir la propia comunidad autónoma por eso como no sabemos cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar el gobierno si un impuesto estatal cuya recaudación se transfiere a la comunidad autónoma o un impuesto propio para las comunidades autónomas o compartido no sabemos cuál va a ser la decisión lo que planteamos es lo siguiente que si a través una previsión garantista si a través de una ley estatal se posibilitase la creación de un impuesto sobre depósitos bancarios en el ámbito autonómico este se materializaría normativamente aprovechando al máximo sus potencialidades recaudatorias el destino de dicha recaudación será tanto el Servicio Murciano de Salud como el IMAS por tanto si finalmente el gobierno decide no crear el impuesto como impuesto estatal y que sea una decisión libre de cada comunidad autónoma que esta comunidad autónoma no haga no siga haciendo el tonto como lo ha hecho en los últimos años y asuma ese impuesto como en su momento lo asumió Extremadura y también posteriormente Andalucía y podamos tener ingresos que puedan servir para corregir las desigualdades a las que hacía referencia Otra enmienda también orientada a una mayor transparencia plantea que el control financiero en entidades no sometidas normativamente a auditorías de cuentas la intervención general de la comunidad autónoma deberá aprobar dentro de los dos primeros meses del ejercicio 2014 y respecto a las entidades del sector público no sometidas normativamente a auditoría de cuentas un plan anual de control que permita verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se haya producido su imputación contable o presupuestaria el plan de control determinará sobre qué entidades servicios y centros de gastos se realizarán las actuaciones y la metodología y procedimientos a seguir en definitiva garantizar que no haya ningún ente de ninguna naturaleza que se escape en definitiva a un control exhaustivo de las cuentas transparencia total en definitiva también planteamos otra enmienda que no es ni más ni menos que dar cumplimiento a lo que establece la constitución española y es la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma la constitución española en uno de sus artículos hace referencia a que los ayuntamientos participarán tanto de los tributos estatales como de los tributos autonómicos en consecuencia lo que planteamos es que se produzca se regule la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos así como su eventual reparto solidario con el fin de compensar las desigualdades territoriales es decir un planteamiento que se hace en el ámbito estatal se plantea también en el ámbito regional haciendo una distribución también teniendo en cuenta pues la situación de cada uno de los municipios y eso no es ni más ni menos que dar cumplimiento a lo que dice la constitución española planteamos que se regule ya sé ya sé que se ha planteado ese debate aquí como iniciativa legislativa del grupo parlamentario socialista anteriormente la hizo Izquierda Unida Verdes pues ahora lo que planteamos es que sea el propio gobierno el que nos presente un proyecto de ley sobre grandes superficies comerciales a fin de garantizar que el comercio pequeño y mediano de la región de Murcia pueda equilibrarse con respecto pues a las grandes superficies comerciales o áreas comerciales que se han creado en la región de Murcia y que tanto perjuicio causa el pequeño y mediano comercio otra enmienda en la que planteamos que se elabore una normativa específica de carácter ambiental con el fin de grabar las grandes corporaciones de la energía y la telefonía con el fin de revertir la recaudación resultante en la mejora medioambiental de nuestra región es perfectamente factible de hecho hay comunidades autónomas que tienen regulaciones fiscales en materia medioambiental muy interesantes y que se pueden extrapolar y se pueden aprovechar otra enmienda en la que planteamos que durante el primer trimestre del año 2014 el gobierno regional propondrá para su materialización un convenio singular con el ente público estatal radiotelevisión española con el fin de propiciar un tercer canal este autonómico usando para ello sus infraestructuras se trata en definitiva de promover una televisión autonómica pública de calidad y económica aprovechando para ello las infraestructuras de la radiotelevisión española su tecnología su base documental profesionales creemos que ese convenio singular con la aportación complementaria de un nuevo equipo de profesionales pues nos haría disponer de un medio de comunicación autonómico cumplir la función que tiene que cumplir un medio de comunicación autonómico en materia informativa y formativa y sería considerablemente menos costoso que el chiringuito el engendro que no es ni más ni menos que la derivación del anterior engendro que en su día se montó y que propició el negociete para unos cuantos todo ello en perjuicio de las arcas públicas otra enmienda que esta estoy dispuesto y la he ofrecido hasta la saciedad transaccionarla con el grupo parlamentario popular el ofrecimiento sigue estando ahí presente planteamos que a partir de la aprobación del proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad autónoma el gobierno de la región de Murcia reclamará al gobierno de España la satisfacción de un 10% de la deuda histórica acumulada con la región de Murcia un 10% ustedes cuando gobernaban Zapatero reclamaban todo de manera inmediata ya 4.200 millones de euros la situación económica o financiera es complicada es difícil es difícil materializar esa cantidad de manera inmediata pero un 10% son 420 millones de euros en 10 plazos en 10 años perfectamente factible y asumible es compensar a la región de Murcia de esa forma hay incluso otras formas de compensación como por ejemplo que lo que se debe al Estado como consecuencia de transferencias que en su día se dieron en exceso en torno a 500 millones de euros por una recaudación de ingresos fiscales prevista que luego no se materializó en la época de Zapatero fueron los anticipos a cuenta que hizo el gobierno Zapatero y que ahora el señor Montoro reclama narices que se le diga al señor Montoro que a cuenta de la deuda histórica se condone esos 500 millones de euros esa sería también una propuesta interesante que se podría que se podría concretar no lo único que se consigue es flexibilizar los plazos que en lugar de 5 años se devuelvan en 10 pero eso no eso no sirve eso no sirve eso no vale eso no sirve el 10% de la deuda histórica vamos a hacer una transacción yo estoy dispuesto a aceptarla el 5% el 2 el 1 el 1% 42 millones de euros esos serían no 10 años serían 100 años los que haría falta pero bueno los primeros años el 1% aceptamos el 1% si algo quiero decir es que si no yo no sé para qué vino el otro día el sábado Rajoy aparte para yo creo que sería por tanto fundamental fundamental el que en los presupuestos aparezca la reclamación de la deuda histórica es absolutamente indispensable y reclamar y poner encima de la mesa esa reclamación con toda la flexibilidad que haya que plantear no hay que no hay planteamientos en este sentido inflexibles o maximalistas otra propuesta a ver qué les parece esta propuesta a sus señorías durante el ejercicio de 2014 el gobierno regional se dotará de los instrumentos públicos precisos para hacer frente al abono de las facturas de agua potable y electricidad a aquellos usuarios a los que se les haya comunicado el corte del suministro para ello tendrán que acreditar su situación económica precaria ser perceptores de la renta básica de inserción o haberse la solicitado y poseer un informe social expedido por organismo público competente acreditando la situación de necesidad naturalmente tiene que haber una acreditación porque no se la van a cortar al señor Campos en ese caso si no es la vaga pues tendrá que cortársela eso es evidente pero ante una situación ante una situación de dificultad evidente económica hombre garantizar que el agua y el suministro de luz de energía eso no se puede por la edad que ninguna familia se dé en una situación de ese tipo y la comunidad autónoma tiene que remover lo que tenga que remover para garantizar como sea que eso no se materialice que eso no se materialice yo creo que esto es una es una enmienda de dignidad en definitiva de dignidad mínima no se puede permitir bajo ningún bajo ningún concepto bien otra enmienda tiene carácter más ideológico pero también económico ideológico y económico durante el primer semestre del año 2014 el gobierno regional procederá a cerrar definitivamente los conciertos privados de las distintas áreas de salud de la región de Murcia y a consignar los créditos remanentes a las partidas del SMS para una gestión pública directa de los servicios sanitarios que consideramos que sin duda alguna serían mucho más económicos que los que se plantean de esta forma diferida hacia los conciertos privados en definitiva un conjunto de enmiendas las que planteamos que van orientadas precisamente a la corrección de las desigualdades sociales presentamos también enmiendas a cada una de las secciones algunas las he referido la que hace referencia a las universidades públicas de la región de Murcia es absolutamente indispensable como motor del cambio y de la reactivación de la economía en la región de Murcia presentamos también enmiendas algunas que son en fin son de sentido común y también algunas que tienen que ver en definitiva con si hay voluntad política perfectamente se podían transaccionar tanto en la minoración como en la cantidad de dinero que nosotros proponemos de asignación el año pasado por ejemplo se aprobó una enmienda una una sola enmienda con el fin de no sé al final si se ha ejecutado o no a lo mejor se aprobó y luego resulta que ni siquiera se ha materializado de ayuda a los artesanos porque resulta un tanto ridículo que existe una dirección general de artesanía solo con capítulo 1 y con capítulo 2 y que no tenga absolutamente nada suprimamos directamente al director o directora y el personal eventual adscrito a esa dirección general dejemos exclusivamente a lo que son los funcionarios y así tenemos una ahorra adicional importante pero que no haya absolutamente ninguna cantidad de ayuda a los artesanos parece un tanto ridículo y frente a la propuesta que hacemos nosotros de ayuda pues siempre se puede ofrecer una transacción con una cantidad menor que yo estaría sin duda alguna dispuesto a aceptar sin ningún tipo sin ningún tipo de problema en definitiva enmiendas que van destinadas y orientadas a garantizar más ingresos a las arcas públicas la creación de instrumentos banca pública con el fin de garantizar el crédito a las pequeñas y medianas empresas y familias de la región de Murcia y medidas orientadas fundamentalmente a la corrección de las desigualdades sociales y a la defensa de los servicios públicos esenciales como lo que han de ser servicios públicos fundamentalmente de servicios públicos los servicios de carácter privado han de ser siempre complementarios pero nunca sustitutivos de los servicios de los servicios públicos en ese sentido han ido orientadas todas las enmiendas que hemos presentado y que yo he defendido y en fin considero que esas serían perfectamente perfectamente factibles y con respecto a las enmiendas del nuevo parlamentario socialista ya anuncio que son algunas del articulado en las que pues hay diferencias o contradicciones con respecto a algunas de las que hemos planteado pero estamos plenamente de acuerdo sobre las que votaremos abstención sobre el resto hay una coincidencia de fondo en el planteamiento y en la orientación y por tanto voy a apoyarlas también todas y cada una de ellas y nada más muchas gracias turno del grupo popular tiene la palabra en primer lugar don Vicente Valibrea muchas gracias señor presidente